Quería a Guardenas, va de inmediato, ahora el Fajeme, Guardenas, servicio de la izquierda, el área, gol, gol, de alianza atlético de Suyana, Adrián Fernández a los 24 minutos, empata el marcador, gol de apuesta total, para ganar hay que creer el servicio de la izquierda, y allí presente siempre con el olfato goleador, Adrián Fernández empata la cuenta alianza atlético de Suyana, uno, uno para ADT de Tarma, el rebote lo toma Guarderas, Guarderas con Aguirre, y apareció Fernández para anidar ese balón, que me da la sensación que chocó en un jugador de ADT, vamos a salir de dudas, vamos a salir de dudas, porque me dio la sensación que fue autogol, Fernández lo festeja como si él lo hubiera hecho, igualito lo gritamos, gol, el error inicio es del Fajeme, que va a la disputa, la fricción con Guarderas, el mérito de Guarderas es que le gana el balón dividido al Fajeme por izquierda, después se genera otro desdoble de Joaquín Aguirre, que es mejor atacando que defendiendo, pone el centro al segundo palo, esos centros que duelen, y cuando va al cierre Inga, el lateral izquierdo de ADT le gana la posición Fernández Zahinga no va